Creando una cultura musical salsera Paraíso Tropical Si tú me quieres, ¿cómo te quiero yo a ti? Si tú me adoras, vamos a hacerme feliz Si tú me aprietas, ¿cómo te aprieto yo a ti? Este negrito siempre será para ti Soy feliz Soy feliz, soy feliz con tu cariño Soy feliz Me vuelvo loco, me vuelvo loco y me vuelvo un niño Soy feliz Si tú me quieres, yo te quiero Soy feliz Si tú me adoras, te venero Soy feliz Que mira que como baila, yo soy feliz Soy feliz Este negrito siempre será para ti Paraíso Tropical Soy feliz Oye loco Desde la vega precarizó Vengo arrollando con la mafia Soy feliz Feliz, 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 feliz Me siento Soy feliz No me niegues, no me niegues tu querer, tu querer Soy feliz Si tú me adoras, yo te adoro Soy feliz Este negrito siempre será, siempre será para ti Paraíso Tropical Paraíso Tropical ¡Gracias por ver el video!